Si os acordáis hace tiempo subí un video super improvisado de un viaje que hicimos con los amigos El video se llamaba viaje por la costa brava o algo por el estilo Y ahí os pregunté si os molaría que hiciera algo en plan una mezcla entre fotografía y viajes No lo llamo turismo exactamente, me gusta más la palabra experiencias Porque aunque es turismo al fin y al cabo lo que yo buscaría no es simplemente visitar sitios Sino visitar sitios clave que me pueden proporcionar unas experiencias nuevas en mi vida Y que yo genuinamente tenga ganas de fotografiarlo, de expresarme y de capturar estos momentos a través de la fotografía y el video también Fue un viaje muy interesante y en este video os voy a mostrar todo He intentado resumirlo lo máximo y destacar solo los momentos que realmente me han llamado la atención y me han gustado más que nada Bueno, primero fue un viaje por Terres del Ebre Que es una zona de Cataluña muy tradicional, muy auténtica Donde el turismo todavía no ha entrado lo suficiente como para deformar digamos la cultura de esta parte Me ha apuntado aquí lo que, o sea, toda la lista con los sitios para no equivocarme, para no perderme nada Entonces lo voy a ir mirando de vez en cuando El primer sitio que visitamos fue Ametilla de Mar Creo que no lo estoy pronunciando muy bien, pero bueno, todavía me cuesta el catalán un poquito Es un pueblo de pescadores más que nada Y ahí se produce también atún, unas grandes cantidades de atún Entonces pues visitamos algunos sitios, hice algunas fotos, paisajes, personas Aquí es donde empezó el viaje y como puedes ver pues hacía buen tiempo visualmente Pero realmente había bastante viento Lo disfruté porque es uno de estos pequeños pueblos en la costa Que a mí me inspiran, me inspiran por lo simples que son, pero al mismo tiempo tan bonitos Y tan intactos todavía por digamos lo comercial Como puedes ver pues he podido fotografiar a pescadores trabajando de la forma más natural posible Que a mí personalmente me encanta pillar estos momentos Luego pues subimos a un catamarán con el que íbamos a ir más adentro del mar Para nadar junto con los atunes Lo que pasa es que no pudimos hacerlo porque había demasiado oleaje Y nos tuvimos que quedar en el catamarán donde nos explicaron bastantes detalles Nos recibieron muy bien con una cupita de cava Y empezó una pequeña presentación en la que nos contaron Cómo exactamente funciona todo este mundo O sea, de dónde vienen los atunes, cómo les cautivan, cómo les capturan, cómo les tratan Y luego hacia dónde se exporta Aquí te muestro unas cuantas fotos hechas ya con la cámara Y después de cada pequeña historia de este tipo pues te voy a mostrar las fotos que he hecho Después fuimos a ver cómo se produce la miel Nos explicaron cómo funcionan las... Bueno, la compañía precisamente la que visitamos Que se dedica a la producción de miel, cómo viven las abejas, cómo se producen Bueno, era como un museo completo sobre abejas y sobre apicultura Y fue impresionante De hecho me dieron unas cuantas muestras de miel Y está buenísima Pero bueno, esto os lo mostraré después Pudimos conocer muchos detalles nuevos sobre las abejas Y la verdad es que estaba muy bien preparado todo Nos contaron detalles sobre cómo se reproducen, cómo viven Lo inteligentes que son, lo organizados que son Y como puedes ver aquí pues estas son colmenas Muy, muy, muy antiguas Creo que tienen miles de años Probamos algunas cositas, algunos productos hechos con este tipo de miel Y lo disfrutamos muchísimo La verdad es que nos gustó a todos Y luego decidieron llevarnos para ver las colmenas Para ver dónde exactamente están Este soy yo, totalmente loco Porque me pareció súper gracioso ponerme este traje Nos trajimos bastante Y vimos cómo realmente viven las abejas Era muy chulo, muy curioso Pudimos acercarnos bastante Y yo nunca había visto algo tan de cerca Y nos mostraron pues la miel en sí Las abejas, las crías, los huevos Y todo, muy, muy, muy de cerca Es una experiencia única Porque por mucho que te cuenten Por mucho que lo veas en este vídeo Hasta que no lo experimentes Hasta que no estés ahí para verlo Verlo, sentirlo, olerlo Pues no es lo mismo Pero bueno, estoy intentando recrearlo para ti De la mejor forma posible Y vamos a echar un vistazo a algunas fotos Que hice yo en este momento Después de esto Al final del día Fuimos a cenar y dormir En el hotel y el restaurante Villa Retiro Que fue una pasada Es una de las tal vez Dos o tres cosas que más que nada Destacaron en este viaje Desde mi perspectiva Porque crearon una experiencia auténtica para mí Algo totalmente nuevo en mi vida Entonces ahí creo que vas a ver cosas interesantes Bueno, dicen que hemos llegado al hotel Vamos a verlo Dicen que es chulísimo Y que las habitaciones Pues son cada una diferente Y que tienen nombres y cosas así Pues... No tiene mala pinta Digo yo Es más Me encantaría hacer algunas fotos Aquí O vídeo Para YouTube Yo que sé Apreciado señor Marinov Bienvenido al hotel Villa Retiro Espero que tenga una feliz estancia Sinceramente Fran López Y las flores Y las flores son de verdad Pero de verdad De verdad Aparte de eso tengo Ordenador Un teléfono Dos teléfonos Tres teléfonos Aquí estamos ya en la cena Que esta es la parte tal vez que más le cuento a toda la gente después del viaje Porque por experimentar algo nuevo en mi vida Totalmente nuevo Que fue apreciar la comida de otra forma Apreciar sabores que no conocía Y también apreciar el vino Era curioso porque El jefe de sala nos contaba historias O nos explicaba Cómo es el carácter de cada plato De cada botella de vino Y curiosamente La forma tan poética Que tenía de explicaros estas cosas Luego era realidad O sea Coincidía lo que él contaba Con el sabor Y era algo que yo desconocía De este mundo Eres el que controla todo esto Bueno Somos un equipo De mucha gente Pero yo soy el jefe de cocina Este es Fran López El propietario de todo esto Y también El chef Yo tenía muchísimas ganas De hacerle fotos Sin haberle conocido Simplemente La comida Me provocó Esas ganas De conocerle De ver quién es El que está detrás de todo esto Y tal vez fotografiarlo Me dieron permiso de hacerlo Así que Me metí de cabeza Café de sala Una buena persona Que está Armando el control De los estalleros También cocina lo mismo Un pastelero Un buen equipo Sabes que yo cuando te vi ahí Por primera vez Me sorprendí porque En mi mente Totalmente En este mundo Yo me imaginaba Una persona Con mucha más edad Con más barriga Con más barriga Pero ¿Cuántos años tienes? 32 32 ¿Y cómo siguen los años? O sea En dos frases Pero que Que por entenderte Muy bien Porque es una pregunta ¿Qué te estás haciendo? Sí, sí, sí Yo vengo de una familia Que se ha dedicado siempre A la restauración A la otra generación Con lo cual Ya mis padres Se dedicaban a esto Yo lo he visto Desde muy pequeño ¿Quién es? A partir de aquí Es una cocina Estuve trabajando En Francia También tres años Ya arranqué Con esto Que es un proyecto familiar Y aquí estoy Desde hace nueve años No es una cocina Súper creativa Que cada Bueno Yo creo que es más Una cocina De producto De sabor De carácter De proximidad A la zona que estamos Claro A la zona que estamos Y después sí que le damos Unas pinceladas De un poco La parte creativa Y la parte sorpresa Pero vienen a ser Más pinceladas Por ejemplo Uno de los platos Por nombrar uno Que han probado Es el arroz Un arroz Que es un arroz De aquí De alta Con un pato De aquí Así que es verdad Que le hemos dado Unas técnicas Para hacer más agradable El magrete Que ponemos Al último momento Unos toques amizados Con la parte Con la parte exterior Que nos dan Frescura Que te hace salivar También la parte De la grasa Que pones En el último momento La mantequilla Bueno Le das unos toques Que un arroz tradicional No tiene Pero no deja de ser Un arroz Un producto Muy de aquí Con un pato Con un Sí, casi Casi todo Básicamente Es de la zona Lo que hemos cenado Esta noche Casi todo Es muy de la zona De hecho Que es importante Cuando vas a hacer turismo Cuando tú vas a A Barcelona Pues si quieres ver La Sagrada Y que quieres La Sagrada Normalmente Cuando eres de fuera Quieres ver Que se puede ver La Luna Y ir a los sitios Pues yo creo que Cuando realmente Te viene aquí Donde Tienes que Ver Nosotros Que tenemos Nuestro parque Natural La parte de las montañas Con la pánica Y todas Las bodegas Que tenemos Muy buenas Pero también El gasto de mí Y ese que come La gente Que no lo da Pues un poco Esta es nuestra Nuestra parte De responsabilidad Y es lo que a mí me gusta Impresionante la bodega O sea Lo que he probado Yo de esta noche Pues me encantaría Poder hacerte Unas cuantas fotos Mientras que tú Estés trabajando Yo estaré Medio escondido Y también Las fotos Les quiero dar Me gusta Cuando veo Alguien que me impresiona Con lo que hace Me gusta a veces Hacerles fotos Cuando él está En su mundo Porque a veces Si sales en alguna revista O lo que sea Siempre sales Guapo Perfecto Y todo Pero a mí me gustaría Buscar Un momento Real De lo que está pasando Intentaré No molestar Si molesto Me avisas Y nada ¿Cómo te podría encontrar La gente Aquí Y el restaurante Digamos En web O redes sociales O algo Que estés usando Tanto tú Como persona Como el Restaurante El restaurante En la página web O talvillaretiro.com Se encuentra rápidamente Estamos en Facebook Estamos en Twitter Vale Perfecto Pues yo voy a poner Los enlaces Para que la gente Pueda encontrar Tanto el restaurante Como el hotel Como Bueno Conocer O sea Si están interesados Para que puedan conocer Qué es lo que pasa Aquí Dónde es Cómo llegar Y todo ese rollo Que siempre me gusta Menderlo Para que la gente Pues tenga una referencia Y nada Si quieres empezamos Vamos Bueno Bueno la verdad Es que Era bastante atrevido Yo de De pedirles permiso Pero Pero me dijeron Que sí Así que Podría estar por ahí Haciendo fotos En una cocina A tope Y Y la verdad Es que lo disfruté Muchísimo Nunca había estado En un sitio así Solo lo había visto En las películas Como trabaja la gente Todo loco Corriendo Para acá Para allá Y claro Tener la oportunidad De fotografiarlo De alguna forma Reflejarlo A través de No sé Mostrarlo A través de mi perspectiva Pues fue una experiencia Curiosa Y Y lo disfruté muchísimo Intenté buscar Pues eso Un poco Tomas Que Que poca gente Buscaría Con Con obstáculos Me gusta utilizar Obstáculos Entre La cámara O sea Poner obstáculos Entre la cámara Y la persona Para crear Un Un Una sensación De como que Tú estás ahí Viéndolo Escondido Detrás de una puerta Detrás de Detrás de algún objeto Y Y La verdad es que Fue divertido Porque era algo Muy dinámico Veías como se prepara La cocina Y como cada detalle Se pone en su sitio Al día siguiente Visitamos Lo que es El pueblo Horta De San Juan Muy interesante Ahí es donde Durante un tiempo Ha vivido Picasso Y Ha empezado El cubismo Nos explicaron Un poquito La historia Del pueblo De las calles También De Picasso De todos Y ado Ha Habl Y Y Y Bueno Bueno, estamos en el pueblo llamado Horta de San Juan, que es el pueblo donde Picasso pasó una temporada de su vida. Y hay una frase muy famosa que dice, todo lo que sé lo aprendí en Horta. ¿Verdad? Era así, ¿no? Sí, sí. Pues yo la verdad es que vi algunas cosas interesantes, pero me guardaba algo para la primera vista de paisaje impresionante que vea. Y pensaba que iba a ser una playa, pero no, es lo que tengo detrás. Y lo que me guardaba para este momento es el estreno de mi nueva Canon EOS 1N. O sea, es una cámara analógica, digamos la mejor que ha hecho Canon. Y ahora mismo contigo la voy a estrenar y vamos a ver lo que sale. Bueno, no lo vamos a ver ahora, pero ya lo he compartido en otros vídeos también que la fotografía analógica para mí es para momentos especiales. Y creo que este es uno de ellos. Creo que voy a empezar a documentar lo más guay de este viaje en cuanto a paisajes aquí. Bueno, pues la cámara es bastante chula. Se pone así. Encendemos. Y nada más cerrar. Está cargando el carrete. Y ya está listo. Vale, pues voy a poner un... Me compré esta cámara porque es totalmente compatible con todos mis objetivos de Canon. Así que voy a poner un 24... 28 milímetros. Porque con el 24 estamos grabando. Y voy a hacer alguna foto de paisaje. Que yo creo que es el día guay. Lo curioso es que estas cámaras funcionan exactamente igual como si fuera... Como si fuera la digital, prácticamente. No hay diferencia, de verdad. Lo único que hace las fotos es en carrete. Qué bien suena, ¿verdad? Claro, aquí medir la luz es... Es súper importante porque cada foto cuesta dinero y tiempo. Así que... Nada, estas son las primeras dos fotos con las que he estrenado la cámara. Y voy a seguir usándola durante el día. Hoy, mañana y pasado probablemente. ¿Vale? Pues sigamos con el viaje. Vamos en bici. Vamos a hacer 20 kilómetros. Y... Y nos vamos a divertir mucho. Porque ahora empiezan los imprevistos. ¡Uh! Lo bueno de ir en bici es que podía parar en cualquier momento, hacer unas cuantas fotos y seguir. Así que... Es lo que hice. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Conocéis un poco los alrededores? No, pero bueno, los vamos conociendo poco a poco Bueno pues, voy a hacer la siguiente foto porque estoy haciendo una pequeña colección de fotos analógicas de toda esta zona, de todo el viaje entonces pues, voy a hacer la composición típica para mí que es respetar la regla de los tercios, cerrar el diafragma y esperar a que salga bien, porque esa lógica no la veo en el momento pero en un principio me encantan todos esos lugares y la posibilidad de subir en un sitio tan alto me da las vistas que necesito para sacar una foto un poco diferente porque estar en la tierra no es lo mismo que subir en lo alto y poder ver todo esto así que nada, voy a hacer una foto más Sí, porque aquí van... te cobran por foto, ¿eh? Otra vez mirando aquí Ya nos estamos acercando al final visitamos la playa del Trabucador es una playa muy famosa más que nada entre fotógrafos e instagramers porque en este viaje yo fui el único, digamos, youtuber había otros tres blogueros y otros cinco instagramers que por muy raro que pueda sonar esto para algunos es casi ya una profesión y es impresionante ya os contaré más cositas sobre los instagramers es súper curioso pero éramos gente de este tipo entonces los que se dedican a hacer fotos para instagram conocían este sitio de sobra y vas a flipar con las fotos que se hacen ahí porque es impresionante este sitio bueno aproveché esta playa para disfrutarla pero también hacer alguna foto porque sabía que es muy poco probable encontrar otro sitio como este más que nada lo interesante que tiene es que todo el agua que ves alrededor en realidad no son más de 20 cm de agua como puedes ver hay un chico ahí en el agua caminando y es, o sea, no tiene ningún punto profundo entonces pues se utiliza mucho por fotógrafos para poner algo en el agua o personas o lo que sea y está muy bien la verdad que se pueden hacer cosas muy creativas y aproveché para hacer algunas fotos de perfil para la gente, para los que me pedían y así también hacer alguna foto en esta playa aunque el tiempo no me acompañaba pues me apañaba de alguna forma lo bueno es saber exponer porque eso te permite pues controlar también digamos el ánimo de la foto en penúltimo lugar visitamos y coincidimos con la fiesta del arroz en el delta del Ebre es un sitio también impresionante muy cerca de la playa y bueno ver cómo se produce el arroz es interesante pero coincidir con esta fiesta y ver prácticamente están mostrando cómo lo hacían hace 50 años por ejemplo todo manual la gente vestida de esta forma y una pasada de fotos y vídeos que bueno pequeños muy pequeños fragmentos de vídeo que pude hacer porque estaba muy centrado en la fotografía muchas de las fotos que vais a ver también son fotos analógicas porque estrené mi Canon EOS 1N en este viaje así que creo que también va a ser interesante desde este punto de vista ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y por último, el último sitio que visitamos fue una mejillonera en el medio del mar, prácticamente. Es un negocio muy bien montado, muy interesante y creo que os va a gustar el rollo que hay ahí, especialmente si vives por la zona y puedes ir a visitarlo en verano, pues esto va a ser una pasada. Yo personalmente pienso volver a esta zona en verano y hacer un viaje de un poquito más de tiempo y disfrutarlo porque esto es una pasada. Bueno, pues estamos en... ¿Dónde estamos? San Carlos de la Rápita, en la Bahía de los Alfaques. ¿Esto me lo escribes por correo? O sea, ¿cómo se pronuncia? Sí, sí. ¿Y en castellano? San Carlos de la Rápita, Bahía de los Alfaques. Bueno, estamos en el mar, ¿vale? Estamos en un barco. Estamos en un barco y vamos a ver unas mejilloneras y un restaurante, ¿se puede llamar? Sí, más o menos. Es la base de una mejillonera y encima han creado una plataforma donde la gente puede subir sin ningún tipo de problema y hacer degustación o comida de mejillones y ostras. Bueno, pues las ostras no son algo muy, muy, muy conocido por la gente, pero aquí también, o sea, ¿qué es lo que están cautivando? ¿Mejillones, ostras también y algo más? No, en estos momentos en toda esta zona de viveros que se encuentra dentro de la bahía se producen solo mejillones y ostras. Evidentemente hay más producción de mejillón que de ostra. El mejillón es mucho más conocido en toda la zona de España o de Cataluña y la ostra está menos conocida, pero se exporta mucho a Francia. Ajá, Francia, mira los franceses, ya saben lo que tienen que comer y nosotros... Bueno, mola porque vamos en un barco hasta ahí, entonces tenemos como 10 minutillos de excursión por el mar. Porque el sitio está totalmente, o sea, está en medio del mar, no se puede llegar de otra forma, a no ser que seas un poco más valiente y decides pues nadar, pero normalmente no. Y me parece que se puede llegar también en taxi marítimo, ¿no? Un pequeño barquito. Sí, hay diferentes opciones. Tienes la opción de lo que hemos escogido nosotros, que es una barca conocida como golondrina, para gran escala podemos decir, pues más de 10 personas, incluso 50. O está en el servicio de taxi marítimo. Estas son unas barcas más pequeñas, que es para unas 8 personas y te hacen el servicio de barco taxi. A la hora que tú quieres te llevan a la mejillonera, estás el tiempo que desees y cuando tú les dices te vuelven a buscar. También están los más aventureros. Los más aventureros son los que deciden ir con kayak o con paddlesurf. Bueno. Puedes escoger. Yo pideré taxi, yo pideré taxi. Existe otra que se llama la de la Bigustí, que es más antigua y está más hacia la punta de la baña. Esta está más cerca de lo que es el pueblo. Entonces, se puede ir todo el año, siempre que el tiempo te lo permita, pero como estás en el interior de una bahía es muy fácil poder ir sin problema. Y estás todos los fines de semana del año y en temporada alta, pues desde mayo, junio hasta septiembre, todos los días. Muy bien, ¿verdad? Bueno, pues voy a grabar un vídeo cuando estemos ahí. Voy a hacer también algunas fotos, así que lo vais a ver de cerca. Y creo que lo vamos a disfrutar mucho. Bueno, aparte de turismo, yo lo que más busco son las experiencias en ese viaje. Esta es una experiencia única en todo lo que es España o la península española, es aquí o en Galicia. Pero en Galicia no puedes bajar del barco. Aquí como estás en el interior de una bahía, te permite poder bajar del barco y poder disfrutar de la experiencia de estar encima de una batea. Que esto no se puede hacer si no vienes aquí, claro. Qué buena. Bueno, pues vamos a llegar ahí. Vamos a... Se conectan. Vamos a probarlo todo. Voy a grabar algo, voy a hacer algunas fotos. Qué entrevista más pro. O sea, está acostumbrada a hablar en público, ¿eh? ¿Cómo te llamas, por cierto? Sandra. Yo soy Julián. Perfecto. Soy Julián, encantado. Y Sandra. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Y seguimos con el viaje. Perfecto. Dale. Gracias. 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 Ahora justo antes de acabar con este video Vas a ver toda la lista de Las canciones que he puesto Porque sé que mucha gente me preguntará Las personas con las que he estado ahí Que me han acompañado en este viaje Los sitios que hemos visitado Con todos los datos Si quieres entrar a internet Buscarlo Ver otras fotos de otra gente O lo que sea Para que puedas encontrarlo Pero antes de ir a esta parte Solo te quería pedir Que compartieras este video Y que no dures en echar un vistazo A estos sitios Especialmente si tienes la posibilidad de ir Porque fotográficamente La mayoría de ellos Son una auténtica pasada Creo que lo vas a disfrutar muchísimo Si tienes la posibilidad de ir En una temporada un poquito mejor que esta Porque tuve mala suerte Y la verdad es que no hacía buen tiempo Pero Esto ha sido para hoy Espero tus opiniones de verdad Espero que compartas este video Para que más gente pueda disfrutarlo Y ahora pues te pongo Toda la información que puedas necesitar Relacionar con el video De acuerdo Pues nos vemos en el siguiente video chicos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!